En principio estamos en plena organización del cierre de la mayoría de los talleres. La escuela tiene un funcionamiento que va desde la inscripción que incluye todo el mes de marzo y luego en el mes de abril se inician las clases. Las clases culminan el 30 de noviembre. Entonces ahora estamos precisamente organizando los diferentes cierres. Gracias. El próximo, el sábado 15 de noviembre, que hemos pensado junto con... Es una propuesta de un alumno en realidad, un alumno del taller de dibujo y pintura del nivel niños. Este alumno nos ha propuesto hacer un campamento de pintura y así lo vamos a organizar entonces a manera de cierre del taller de dibujo y pintura a cargo de la profesora Mariela Miranda. Este sábado, Dios mediante, a partir de las 10.30 hasta las 17 horas, la idea es compartir diferentes actividades artísticas que incluyen la pintura al aire libre, incluyen la realización de artesanías y la pintura, por supuesto, como eje central. Profundizar en aquellos autores que han trabajado con la profesora, por ejemplo, con el maestro Antonio Berni, con su Juanito Laguna, por ejemplo, y con la obra de Mondrian, con todo lo que es arte geométrico. Esa es la propuesta entonces para compartir este sábado 15 a partir de las 10.30. Nosotros hemos puesto un horario que es 16.30 para que los adultos, los padres o los que quieran acompañarnos ese día vengan a observar la muestra de los trabajos realizados en el año. Y yo también pensando en el cierre de las clases y acercándonos a la Navidad, ¿qué se va a realizar con respecto a eso? Bueno, mira, este año hemos pensado cerrar de manera diferente la escuela hace cinco años que está funcionando en nuestra comunidad y queremos cerrar de manera diferente algunos talleres. Así es que la señora profesora Moraima Leisa, que es la profesora de telar y de macramé, ha pensado en organizar un encuentro de arte textil donde se van a hacer mandalas. Esos mandalas van a servir para que nuestro árbol de Navidad, que el 8 de diciembre es la fecha en que está previsto la realización de un árbol gigante en Maipú. Bueno, esos mandalas entonces van a formar parte de la ornamenta que va a tener el árbol. Así que la idea es invitar, esto va a ser en Plaza Alvarado, va a ser a partir de las 14, 30 horas. Y la idea es compartir una tarde de encuentro textil entonces con las alumnas del taller que concurren al Barrio Alvarado. Esta profesora trabaja aquí en la Escuela de Arte también. Y a la vez contribuir a que el árbol de nuestra localidad, ya emblemático de varios años que se viene realizando, tenga parte del trabajo realizado en los talleres culturales. Bueno, Carmen, muchas gracias por recibirnos y esperemos que la gente se sume al proyecto este de la escuela que viene creciendo desde hace... es muy nuevita la escuela, cinco años me decías que tiene. Tiene cinco años este lugar. De todas maneras, hay talleres que se vienen desarrollando de muchos años anteriores. Lo que nosotros hemos tratado de hacer en este tiempo es organizar en cuanto a lo que es inscripción, lo que es este desarrollo de diferentes actividades y anexarle a lo que es la propuesta municipal que es de manera libre y gratuita para toda la comunidad. Ofrecerles también la parte oficial en cuanto al lenguaje artístico. Así es que se dicta aquí en la Escuela de Arte lo que es la formación básica de música funcionando como anexo de la Escuela Municipal de Enseñanza de Artística e Idiomas de Ayacucho. Entonces, esta doble posibilidad, la de acercarse y aprender de manera libre y gratuita en los diferentes talleres, y esta otra propuesta de una educación formal con títulos oficiales a través de la Escuela de Ayacucho. La formación básica consta de tres años y está el instrumento que se trabaja aquí, es guitarra. Así que, bueno, como vos decís, es una escuela que es muy nuevita, pero que va creciendo y año a año incrementando su matrícula. ¡Gracias!